Una foto bonita, ahí busco una foto. Bueno, bueno, yo no estoy ayornado a estos tiempos modernos de tecnología que no supera. ¿Todo bien? ¿Qué dicen? Acá estamos, hablando un poquito de Racing, ¿no? Esperando, como siempre, que venga el próximo partido. Sí, también. ¿Le están pegando al técnico ustedes o a costas no lo hacen tan responsable? Es un poquito y un poquito, ¿no? Creo que tampoco hay que desligarle totalmente toda la responsabilidad, porque no deja de ser el técnico, pero los jugadores también compren su parte, ¿no? Que te hagan tres goles en ocho minutos. Pegarle me parece que es cuando uno ya tiene una cuota con chizaña sobre el negocio que hace. Me parece que no... Porque la sensación que tengo en algunos es que cuando Racing ganó siete partidos seguidos era porque tenía un Fórmula 1 como plantel. Ahora que recibo tres cachetazos al hilo es por culpa de costas. No es ni una cosa ni la otra. Esto es una conjunción de situaciones en el éxito y en la frustración. Sí, sí, es un plantel... O sea, va unido. Gana como plantel con cuerpo técnico y pierde como plantel con cuerpo técnico. Avanza en fase de grupo, se queda en fase de grupo, como sea, pero sí, siempre en conjunto. Puede haber individualidades que incidan más en los resultados, pero estamos claros que esto es una unión. De hecho, creo que está instalado que cuando un entrenador en el fútbol argentino hace cambios en el segundo tiempo y esos cambios empeoran al equipo, es como que la responsabilidad es del entrenador, la culpa es del técnico. Y no hay culpa también de los jugadores que entran y su rendimiento. ¿Vos creés, Leo, hablando del técnico, que llega hasta junio? Sí, yo creo que sí, porque estoy convencido que Racing saca dos buenos resultados ante dos rivales absolutamente inferiores como son Coquimbo y Luqueño, a los cuales ya enfrentó y ya hizo prevalecer la diferencia de jerarquía de Racing. Y yo no me lo imagino afuera a Costas con Racing en carrera a la sudamericana. Yo entiendo, y esto lo vengo contando las últimas semanas, que Costas no tiene un respaldo total y que lejos está de tenerlo. Y cuando uno habla de respaldo total, apunta directamente a la dirigencia. La dirigencia, sobre todo a aquellos que están muy cerca de Blanco, porque Blanco a la hora de opinar sobre este ciclo de Costas se mantiene bastante en silencio cuando se reúne con sus pares de comisión directiva. Ahora bien, el resto de los que tienen alrededor, salvo Torres, nunca lo quisieron, no lo quieren, ni lo van a querer a Costas. Igual, Leo, ¿qué me puede importar lo que puede pensar Roby Martínez o Roberto Torres en la decisión de respaldar a un técnico? Roberto Torres se tendría que fijar en la seguridad del club, que bastante mal le va cuando se le metieron a entrar al colombiano a robarlo la bandera. El tema es que son parte de la comisión, y hacer parte de la comisión tiene su peso también. Está bien, pueden tener su peso, pero no tienen por qué incidir en un área que no le corresponde. ¿Qué rol cumple Roberto Torres en el fútbol profesional? No, bueno, pero es el dirigente que está siempre con el plantel, en los viajes. Genial, pero no se sienta en la raya y dice, bueno, che, ¿sabés qué Gustavo? Fijate que Martirena está cerrando mal. Poné a rubio. Pero es parte de la mesa chica, muchachos, ¿eh? Es parte de la mesa chica, entiendo que también tiene a cargo el área de seguridad, pero es parte de la mesa chica las decisiones, ¿eh? Es Devia. Tengo una manera con... Si no, también lo mandamos a Devia, que solamente opine de los números, si no opina de fútbol. A Chodini, que opine de infraestructura, si no opina de fútbol. Claro. Entonces, ¿qué, se queda solo? Blanco, si no tiene manager hoy. Bueno. Hay una mesa chica y esa mesa chica opina de todos los temas. Cuando opinan de costas, y yo sé que la mayoría le baja el pulgar, ¿eh? Cada uno tendrá sus... Pero pará, ¿de ahora le baja el pulgar o ya desde... Siempre. Leo dijo que siempre. A ver, no estoy descubriendo la pólvora tampoco. No, no. Costas no fue el elegido, Costas. Costas es un entrenador que llegó por descarte. Sí. Porque en el camino hubo unos cuantos que a Racing le dijeron que no, por distintas circunstancias. Y te puedo dar una decena de nombres, si querés que no viene al caso. Y el último fue el de Gustavo Quinteros. ¿Era Quinteros o Costas? Quinteros lo quería Capria. Como no le dieron el gusto, se fue. Y Costas llegó, primero, porque es un año político, y porque de alguna manera entiendo que Blanco necesitaba la llegada de un entrenador que tenga feeling con la gente. Hoy no sé si lo tiene. Entiendo que hay opiniones divididas. Pero bueno, en su llegada a Costas seguramente lo tenía. Y porque además los técnicos que fueron a buscar no les quedaron muchas más opciones. Por eso vino Costas. Por eso digo, nunca estuvieron convencidos. Acá Costas no llegó por una convicción unánime de la dirigencia. Convicción había con Gago. A Gago le querían renovar el contrato hasta diciembre de este año. Ahí había convicción. Pero se daba la inversa de lo que pasa hoy con Costas. Entonces, Gago tenía un respaldo interno total, hasta incluso de los futbolistas. Y para la afuera, la gente no lo quería. De hecho, la gente lo echa a Gago. Y Costas cuenta externamente con un respaldo mayoritario. Y adentro hay muchas dudas. Y sobre todo los futbolistas que no juegan también, más allá de los dirigentes. Bueno, pero entonces podemos coincidir. Que el apoyo se consta de dos patas. De una casi no la tiene y de la otra la está empezando a perder. Que la otra pata sería la gente, por si no quedó claro. ¿Vos podés ir a estar perdiendo? Yo creo que sí. Empiezan a haber cada vez más personas que se empiezan a cuestionar al técnico. ¿Pero tu termómetro cuál es? ¿Twitter? Si nos guiamos por Twitter. No, no, no. Twitter es una atmósfera aparte. Sí, sí, es una capa. No, los silbidos en la cancha de Gil. Sí, pero fueron para él o para los jugadores? Para todos. Para todos. No creo que hayan sido los silbidos acá en veces. Porque si vos tenés un plantel con jugadores que valen. Lo mismo que cobra el plantel de taller de escalada en un año. Y no le podés hacer en 90 minutos más de un gol. Que lo que te hacen ellos me parece que también tiene algo bastante responsabilidad. Por algo Costa también se fue rápido, ¿no? Perdón, muchachos. Yo no quiero defender a Costa porque no es mi posición, ni me interesa tener esta postura de defensor del técnico. Se darán cuenta que con lo que estoy contando, de ninguna manera quiero protegerlo de esta cuestión de que no tiene respaldo entre la mayoría de los dirigentes. Y que no es un técnico elegido, sino que es un técnico por descarte. Pero Racing llega al partido con talleres de remedio de escalada, habiendo ganado 7 partidos de manera consecutiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Es estadística. En los números no es una cuestión subjetiva, es estadística. Pero Racing fue, de esos partidos los fue ganando de mayor a menor y en el último partido no empató de pedo. Lo ganó, lo ganó, lo ganó, porque si nos metemos en ese análisis no se salga nadie en el fútbol argentino. Lo ganó, no importa. Ganó 7 partidos al hilo. Del equipo que venía jugando y ganando en esa consecución de partidos, puso a Canveses por Arias, porque le había dado la palabra que en la Copa Argentina atajaba a él, y a Roger Martínez, que venían levantadas cada vez que entraba, por maravilla Martínez porque estaba al límite en lo físico. Después era el equipo titular. A ver, ¿a dónde está la responsabilidad de Costas ahí? Si viene, si ese equipo venía a ganar 7 partidos al hilo. Es verdad, ese partido todo es de los jugadores. El partido en Cancha de Quilmes es todo de los jugadores. Después discutimos si Bragantino compartido, si lo de Córdoba es compartido. Me parece que Rashid en el partido en Cancha de Quilmes jugó mal, porque primero le sobró un defensor, porque no tenés por qué poner línea de 5 o línea de 3 barra 5 contra Calle de Escalada. No, no, línea de 3 barra 5 no. Sí, pero no lo puso a Solari, lo puso a Mura, que es más defensor, ni lo puso a Carbonero. Lo puso a Roja, que son más defensores que los que podrían entrar en esa ecuación. Yo a Mura lo veo atacar bastante, jugando en esa posición. Si lo hace bien o lo hace mal, pero va, ¿eh? Más allá de que lo haga mal o no, Mura es defensor. Entonces, me parece que Racing, con esa manera de jugar... Cuando Racing retrocede, jugaba con línea de 5. Entonces, primero me parece que hay una mala lectura de parte del técnico en el partido con Quilmes por poner línea de 3 barra 5 en una cancha chica contra un rival que se veía que se te iba a meter atrás y después sí tener la responsabilidad de los jugadores. Por ejemplo, la de Cambeses o la de Di Césare. Pero desde el vamos, para mí Racing no formó de la manera que tendría que haber formado. Era línea de 4 con Sosa de 5. Si me ibas a poner los titulares. Por poner una línea de 3 barra 5, Racing no le pudo ganar al taller de remedio escalada. Claro, porque no tenía idea... No fue por calcular la caminaba a la cancha, por ejemplo. Esperá, Leo, hay detalles que vos cuando pones a Juanfer viniendo de bailar con Maluma, ¿estás también resignando a una manera de atacar? No, bueno, pero por eso. Tengamos en cuenta que Almenda es un jugador en el sentido de cómo juega, de recorrido. Almenda necesita 30 metros para hacer una buena jugada. Perdón, no quiero acá levantar tampoco la bandera a favor de Costa porque justamente lo hemos criticado durante casi una hora de programa también, ¿no? Le hemos dado duro y parejo. Pero también uno creía que era suficiente con Juanfer Quintero. Aunque haya estado bailando con Maluma, Gachino, ¿eh? Para ganar la taller de remedio escalada. Para mí era más temática. Juanfer Quintero tiene más temática que todo. Perdóname, pero yo te lo he entendido. Juanfer viene de pasarla muy mal, ¿no? De bailar con Maluma. Sí, sí, sí. No, para mí ese partido era más temática. Claro, pero es que una persona emocionalmente así tiene que decir no juego porque casualmente estoy mal. Por eso digo bailando con Maluma. Porque él, entre subir cosas a Instagram, pateando con Maluma, y volver y decir, muchachos, la verdad que no estoy en condiciones emocionales para jugar, él prefirió jugar, ocupar un montón de espacio y ocupar un montón de tiempo en un partido que era importantísimo. Para el grupo y para él. Está bien, pero esto con el diario del lunes, vos lo pones igual contra el taller de remedio escalada. Sí, para mí ese partido, los partidos de Copa Argentina contra rivales más inferiores, me parece una chance que habría que darle a los suplentes porque son jugadores que tienen más hambre que los titulares, a excepción de Salas. Perdóname, pero si ponía suplente, Razo y lo perdía igual con suplente, vos lo estás matando a costa. Para mí no, para mí no. Sí, ahora me decís que no, ahora me decís que no, ¿sabés cómo lo estás matando? No, de hecho yo. Vos lo estás matando, vos lo estás matando. No. Si pones suplente y pierdes contra el remedio escalada, vos lo estás matando porque puso suplente. No, al revés, yo creía que era necesaria la rotación porque era un partido de actitud. Pero pará, puso a Roger que es rotación y Roger no se estuvo moviendo. Yo no está así con Leo. Para mí, yo... Yo justamente la de Talleres, el tema que también jugó muy marra sin y Talleres lo pasó por encima, sin un equipo de la B nacional. ¿Pero por qué lo pasó por encima? ¿Por cuestión de actitud? También, bueno. Bueno, pero si es por cuestión de actitud, ahí vamos a decir que son los jugadores. Porque son los que salen a jugar. Escúchame, pues. Pero el que decís... Sí, sí. Sí, tenés razón. Estamos escuchando. Escúchenme, sí. Cuatro gordos hablando de fútbol. Es que... Lo digo que lo dice usted. Acá el único gordo es... ¿Viste la panza de diva? No, pero usted no involucra a lo demás en un tema que es suyo. Lo que se va a andar haciendo. ¿La platea de diva? Sí. Escúchame una cosa. Ah, y cuando te despidas, por favor, necesito escuchar un chiste que para mí es de las mejores secciones que dio el periodismo partidario en estos rasgos. Escúchame. Escúchame. Será un placer. El presidente habló de que iba a haber un manager este año. ¿Tenés alguna data, algo? Que por ahora no. Por ahora no. No creo que haya un manager este año. A mí me da la sensación que se va a quedar así. También había dicho lo mismo en diciembre. Hasta creo que habló con D'Alessandro. La charla existió. Después no se dio. Racing afrontó el mercado de pase solo. Sin necesidad de un manager. Y me parece que es un gasto que no sé si Blanco quiere tener del manager. Y mal no le fue, ¿eh? Ahí llegás a elecciones contra... Todo indica que va a haber un milito, ¿no? Presentándose. Aparentemente sí. Él lo niega. Él está negando que... No es que está negando la posibilidad. Está negando que lo haya confirmado. Que sea una confirmación que él se va a presentar. Yo les digo que Milito no lo confirma. No lo confirma. Extraoficialmente no lo confirma. Pero bueno, llama la atención que haya vuelto a la cancha y haya ido a la platea, por ejemplo. ¿Y por qué crees que no lo confirma, Leo? Siempre se manejó así, con un perfil bajo. Yo creo que es una cuestión de ser prudente. Pero las ganas las tiene. También tiene el tiempo, ¿no? Si no es ahora, será en la próxima. Debe querer ver también cómo le va Racing este año. Ustedes saben de política, saben cómo es el tema. Leo, yo hace unas fechas en mi círculo dedicamos una parte de nuestro programa a hablar de las pequeñas coincidencias que habían sobre las declaraciones de exjugadores o personalidades de Racing, hablando sobre él. Todas espaciadas entre sí. Pero que algo tenía que ver. ¿Crees que eso es campaña o no? Porque yo me acuerdo de haber escuchado a Chatruc, de haber escuchado al Pellizo, decirle en su cara si está preparado para ser hincha de Racing. En el programa de Racing, Zaha dijo que si lo llamaba Milito iba a ser muy difícil. Gente que es de su círculo que lo da casi por dado. ¿Qué opinás de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué podés rescatar de tu visión? Si tiene algo que ver con eso. Que es posible que sea parte de una posible campaña política a media sin que él se lance como para semblantear, para ver qué rebote puede tener. Para mí el dato más contundente es haberlo visto después de todo este tiempo, en donde desde aquel vivo de Instagram, renunciando días previos al partido con Flamengo por Copa Libertadores hasta el día de hoy, que haya vuelto a la platea, que haya ido a la platea para estar rodeado de la gente en un año de elecciones y con los rumores que hay de su posible candidatura, a mí me parece un elemento contundente para creer que sí realmente es posible ver a Milito como candidato. El tema es también con quién, ¿no? Porque él no tiene agrupación. ¿Quién se lo lleva a Milito? ¿Con quién coquetea? Si vos hablás con las cabezas de todas las agrupaciones, te dicen que ya lo tiene encerrado hace seis meses. Todas. Ah, bueno, sí. Todas te dicen, no, Milito viene con nosotros, Milito viene con nosotros. Yo tengo. ¿Con quién? Marín organiza una parte del armado político, lo que no quiere decir que vaya a estar en Racing, Marín. Sí le organiza una parte del armado político. Y después ha tenido reuniones con gente conocida mía para hablar de política. Y sé, a ver, sí que se reúne con la Kunza, con Hernán Lacunza, y tienen charlas también acerca de Racing y del futuro. ¿Molina? No, no, mirá, Rodolfo es un hábil, es un fantasma hábil que pareciera que está en todos lados. Yo tengo lo que hablé hasta hace un tiempo, no, Diego no solo no había hablado, sino que él tiene como un rechazo al pasado, y a Molina lo ubica ahí. El pasado es desde blanco para abajo. Pero a Marín no lo hace, es parte del pasado, porque me decís de Marín, y Marín es parte del pasado, y de un pasado no muy querido por la gente, por el socio, fundamentalmente, ¿no? Pero Diego tiene otra visión del gerenciamiento en sí, y es más, hasta... Vos me estás diciendo indirectamente, perdóname, vos me estás diciendo indirectamente con esto de Marín que Milito está a favor de la Sociedad Anónima Deportiva en el fútbol argentino. ¿Vos me estás diciendo de Silo? ¿De Silo? No, no, Diego está totalmente en contra de la Sociedad Anónima Deportiva para Racing. ¿Y cómo negocia con Marín? Entonces no entiendo, es una contradicción. No, 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 negocia, no negocia, son amigos, son como vos y yo, Leo, demos la cara. No, no, no es que... A ver, no son parte de una lista política, simplemente que Marín es su persona de confianza en cuanto a un armado político. A ver, Durán Barba, te doy un ejemplo bruto. Durán Barba no fue parte de la lista de Macri, pero sí entendemos que le generó una corriente política y algún asesoramiento. En este caso ocurre lo mismo. ¿Sabe? A ver, Diego no las quiere las Sociedad Anónima Deportiva para Racing, ¿eh? Esto estoy seguro, estoy autorizado de decirlo. Para Racing. Lo he hablado con él. ¿Qué? No, no, yo te aseguro que no. Y que sí, en cuanto dé una nota, esto lo va a dejar en claro. Lo intentó, él tímidamente lo intentó decir subiendo una foto en su Instagram. Sí que ahí bien lo recuerda Nico, que hablaba de Racing es de su gente y era una bandera de gerenciamiento. Así que eso no tiene idea. No se va a meter por ahí. No se va a meter por ahí, no está interesado. Y lo de Molina, a ver, Molina hoy es casi, es coquetea con el oficialismo, coquetea... Molina supo vender que él tiene 70.000 votos, pero después para buscar a Vale tuvo que regalar termos, tuvo que regalar cuallones, lo he visto yo, ¿eh? Ah, wow. Saben vender eso. Entonces, la gente después sale con dos o tres punteros, tira dudas por acá, por allá, y la gente lo absorbe eso. Yo, para mí, no lo veo... Es más, si me preguntás, lo veo más cerca de Blanco a Molina que de Minito. Mirá vos, me sorprende esto último. Hubiese pensado todo lo contrario. La política en Racing igual es tan efímera que podemos decir dos punteros y son dos tipos que se ponen la remera de Molina y salen a juntar vales y listo. O sea, no necesariamente tiene que tener cara de malo y medir tres metros y estar afiliado al partido camionero. No, eso, a ver, Lito, ¿qué opinás de...? Blanco viaja en un momento en el que Racing quizás lo necesita acá. Pero cuando viaja, también, no deja a nadie con poder. Eso es preocupante de cara a las elecciones. O sea, si no está Blanco, es como que no hay nada, ¿entendés? Y no hay una presencia dirigencial fuerte detrás de Blanco, eso es cierto. Yo creo que ni siquiera él se esmeró en preparar a... Hoy decís no a Blanco, ¿y quién va? De verdad, tenemos claro, debería existir esa respuesta. Si no a Blanco, ¿quién es el segundo? Porque va más allá de la etiqueta de vicepresidente primero, bueno, secretario general, tesorero. ¿Quién sería el segundo hombre fuerte en Racing? En números no tengo duda de que es debia. En los números. Si hay algo que resolver en cuanto a números, es debia. Pero bueno, no me queda claro si en el funcionamiento general de la institución, fundamentalmente en el área del fútbol profesional, si hay una figura fuerte a nivel dirigencial detrás de Blanco. Me parece que no. Entonces podemos coincidir que el oficialismo está perdiendo el tiempo, porque si no tiene una figura fuerte y no la está generando y Blanco no sabe si se va a presentar o no, se está quedando súper debilitado. Pero se puede presentar. Y si se presenta Blanco, ¿cuál es el otro ancho? O sea, que esté Blanco como posible candidato, ya está, ya es suficiente también. Y él lo sabe. Creemos ya sabe cuál es el otro unicornio. Y bueno, por eso, ese ancho o este ancho, más de eso no hay. Che, son 12 y 20 y lo tuvimos un montón de tiempo a Leo, así que... Me dijo dos minutos el chino. Sí, no, por eso. Se pasó un poco los dos minutos y se hicieron bastante largo. Así que si... Dale, che, una vez es amigo, viejo, una vez. ¿Cómo le cuesta a este tipo? Si tenés la... Qué bárbaro. El otro día tiré lo de Nardoni, que estaba en una supuesta lista, supuesta no, está en una lista de jugadores que están mirando el Bayer Leverkusen y el señor Acosta dijo al aire que yo estaba trasnochado por haber dicho esa noticia. Así que, bueno, uno tuvo el gesto de salir al aire pese a esa poco feliz declaración de Acosta. Se viene el mejor momento de la radiofonía argentina. ¿Cuál sería? Y yo creo que esto es Racing hizo historia con los chistes. Yo no sé si hablaban de fútbol. No sé si alguna vez hablaban en ese programa de fútbol, pero los chistes de algo... Eran... Estaban buenos, estaban buenos. Si hablaba alguien en la oficina me agarraba a trompetas. Diego Morris se destacaba. Diego Morris se destacaba. Pero bueno, ya que insiste, mire, yo aprendí a cocinar, pero no me está yendo bien. Estoy aprendiendo en realidad a cocinar. De hecho, ayer cuando cociné se me quemaron los huevos. Nunca más cocino desnudo. No.